En la Casa de la Cultura, Emilio Prailla González se inauguró la exposición de instrumentos musicales El Espíritu de la Música, dirigida por el artista Jaime Quijano Samper, la cual estará abierta al público hasta el día 29 de septiembre. Invitamos a toda la comunidad a recorrer esta exposición digna de apreciar, por su calidad y variedad ya que cuenta con instrumentos musicales traídos de todo el mundo. Muy buenas noches, presidente de mi parte, un saludo especial al igual que a mis compañeros de la Junta de Acción Popular Central que dirigen y administran la Casa de la Cultura. Agradezco por haber aceptado esta invitación a la exposición correspondiente al 20 de septiembre Instrumentos Musicales del Mundo, del coleccionista maestro Javier Quijano Samper, informar que además que durante este mes va a estar acompañado de talleres de percusión y elaboración de instrumentos musicales a partir de la cerámica. Para dar apertura también a la inauguración de esta exposición, está comunicado especial el maestro concertista Héctor Barra Pérez. Agradezco también además al Carácter 9 por aceptar la invitación y cubrir estos eventos tan importantes que se dan en el municipio de la ciudad. Sin más, prearlo, me agradezco ahora a la maestro para que nos hable al respecto de la exposición que ha estado durante el momento de este tiempo. No es eso, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el 20. La exposición que tenemos aquí ahora, de Instrumentos del Mundo, en realidad tiene tres secciones. Toda la parte de allá y de acá son instrumentos del mundo, pero esta parte desde este pequeño triplecito que yo alineaba aquí yo hasta la esquina es, digamos, una parte de la exposición que el maestro Héctor nos va a apuntar ahora sobre la historia del ticket. Todos estos instrumentos que están acá tienen que ver con la historia del ticket. De allá para allá son todos instrumentos del mundo, hay instrumentos de los cinco continentes acá, les voy a abrir las discusiones porque el trasteo de los instrumentos llegó completo, pero las piezas técnicas no pueden estar listas para hoy. Pero a lo largo del mes va a estar ya, pues casi para que la gente pueda mirar de qué instrumentos se trata, de qué lugar procede, de cómo se llama y a qué, a qué, a qué, a qué, a qué, a las familias y a ellas tenéis. Tenemos instrumentos de todas las familias, entonces, cuerdas pulsadas, cuerdas brotadas, viento, incluyendo el hortado, que es un instrumento de movimiento, y percusiones, hay algunas percusiones. Y hay algunos instrumentos pequeñitos que verán ustedes ya cuando tengan, digamos, posibilidad de pasear por la exposición con calma. que están acá, que son otro tipo de instrumentos por ejemplo, arpas de obra que son los que tocaban muchos de los indígenas y eran los pueblos primitivos de muchas partes del mundo y la tercera sección es muy pequeñita pero la intención es que la gente pueda mirar cómo trabaja un constructor de instrumentos qué tipo de cosas hace cómo es que se moldea la madera con estas cosas cómo se dobla la madera de hacer una guitarra aquí hay partes como quise mostrar más o menos el beso de un constructor que es un elemento ahí en su mesa tiene un constructor hace tres tipos de trabajo construye prepara y restaura entonces aquí yo tengo una guitarra es una guitarra que está para restaurar pero es una guitarra de milita cientos de las maneras de las maneras hay otras guitarras que están en proceso de construcción como esto es una parte de una guitarra que está en proceso de construcción y pues hay otras cosas que uno es un momento que no tiene que arreglar a veces y llegó con un rotico con una cajolita entonces esta parte pequeñita de todas las maneras es para que vean algunas de las partes de los instrumentos cómo se hacen cómo van los procesos básicamente la intención de la exposición es que veamos por eso se llama como el espíritu de la música los instrumentos son una extensión que nosotros las personas hemos creado e inventado para poder transmitir un sentimiento y un pensamiento musical no necesariamente académico mucho menos pero sí una forma de expresión entonces los instrumentos en sí mismos son una forma de expresión también muy importante de todas las culturas cuando ustedes vean con cuidado aquí van a ver la cantidad de formas la cantidad de maneras que hemos inventado en las distintas culturas que hay para lograr esa forma como expresión pues que para todos es sí conocida que es la de la música y ya sin decir más aquí presento aquí al maestro Héctor Parra quien va a hacer su concierto a partir de la historia del triple y pues veremos cómo es que funcionan algunos de estos instrumentos ya lo apoyaremos a ellos con sus justificaciones muchas gracias maestro que llegó a América a finales del siglo XVI por orden expresa en los Reyes Católicos para evangelizar a los indígenas trae un órgano que era el instrumento predilecto para la evangelización en la península era demasiado difícil demasiado despendioso este es un instrumento que para la época de los Reyes Católicos no estaba relacionado con el evangelio sino estaba relacionado con la taberna con la barbería con espacios absolutamente informales pero dadas las condiciones que Cristóbal que era un instrumento que era un instrumento que era un instrumento que era un instrumento portátil pero pues por razones por todos conocidas este instrumento que era de uso popular en España y que se quiso forzar a ser un instrumento evangelizado volvió a sus orígenes de vino y de fiesta y entonces este tipo de técnica que traté de interpretar entró en desuso el acompañamiento de letras religiosas de motivo católico entró en desuso y empieza a acompañar bailes zapateados y el rasgueo voy a intentar hacer una danza que se llama el Rodrigo Martínez que es una folía un tipo de género musical que viene desde la edad media que está sucediendo esa palabra que les decía ayer la ful el loco el diablo el arrequí dicen que este género causaba loción el hecho de rasguear era muy mal visto era visto como una técnica de borrachos una técnica de de libertina y hay narraciones de que este instrumento rasgueado y asociado al zapateo era el desenfreno del bajo mundo tanto en España como en Portugal en cambio en Francia fue un instrumento bien recibido en la corte para el cual por ejemplo Guillermo Blaine yo no sé hablar francés perdón y André de Roar escriben melodía este instrumento entonces a usted señora sería a usted señora es lo que intenté tocar vamos a hacer otro intento ya que entre un poquito más confianza no oye es que estaba desafinada yo fui nada antes pero el duende es que la suya no fui yo fue el duende ya les digo algo el duende a usted señora no oye no oye no oye no oye no oye y el Rodrigo Martínez se va a lograr mirar algo si ustedes analizan este vamos a ver que eso que es del siglo XVI nos lo vamos a encontrar a lo largo de cuatro siglos de historia y aparece después por ejemplo en el rajaleno chan, cha-cha-can, chan, cha-cha-can, chan ese ¿qué dice la letra de Rodrigo Martínez? ¿usted se acuerda? pero dice Rodrigo Martínez a tan garrido hay pensando que eran vacas silbávales e no, Rodrigo Martínez a los ánsales hay pensando que eran vacas silbávales e una letra absolutamente trivial de un pastor que tenía que cuidar de un rebaño de ganado y es chistoso es absolutamente trivial no tiene el refinamiento poético del Renacimiento Español en lo más mínimo esta guitarra estaba asociada a eso a la borrachera era el reggaetón español del siglo XVI pero si uno quiere un estilo de elegancia claro, podría decir que es una pieza que ha sobrevivido por cuatro siglos en los escritos y que da cuenta del avance y revolución de la guitarra que va es una de las misiones que puede tener este instrumento entonces esta como tal fue hecha por un constructor mexicano llamado Salvador Soto su tamaño es pequeño su fondo es digamos angosto es un instrumento que buscaba proyectar hacia afuera el instrumento fíjense ustedes el Renacimiento como todos recordarán es el momento histórico en que la Edad Media el control el control ideológico católico entra en crisis cuando aparecen ciertas ideas revolucionarias de avance y durante el Renacimiento es también más algo que parado el crecimiento de las ideas en España no fue gracias al mundo católico sino gracias al mundo judío separdí y gracias al mundo musulmán cuando Fernando y Isabel se casan pasa algo un poquito difícil que es la persecución a muerte a los que no se quisieran bautizar como católicos eso que trae consigo un retroceso en las ideas de manera que ese conflicto interno político en España en buena medida es el que repercute en la conquista de América no fueron las ideas las que persuadieron a los indígenas americanos ni fue la belleza de la doctrina católica de San Agustín la hipólica sino fue participada eso dice lo que dice la historia no es un invento bueno